¡Mata a mi nociera! Miles de mujeres de todas las edades salieron a las calles del centro de Quito para exigir sus derechos en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las consignas iban en contra de los despidos del derecho a la salud, la educación, pero sobre todo a la erradicación de la violencia en todos los espacios. Cada 72 horas una mujer es asesinada brutalmente, sin embargo el gobierno no da presupuesto para la ley de prevención y erradicación de la violencia. Los asesinatos y el maltrato físico y psicológico a las mujeres es una realidad que preocupa y algunos de estos casos no encuentran justicia. Muchas compañeras han perdido sus vidas y esos casos han quedado impunes, entonces para nosotros es muy importante este día de seguir exigiendo justicia por ellas. El acoso se presenta en varios ámbitos, sean estos privados o públicos. Las estudiantes piden más atención sobre lo que está ocurriendo en las aulas. En las aulas universitarias existe acoso, existe violencia, existe abuso de poder y discriminación. La maternidad en niñas y jóvenes adolescentes es otra de las problemáticas que se vive en el Ecuador. Las feministas insisten en la necesidad de las campañas de prevención del embarazo. Las niñas no son madres, las niñas son niñas, las niñas no son madres. En la marcha, algunos grupos salieron a manifestarse a favor del aborto. Si el papá fuera mujer, el aborto sería ley. Que el aborto se legalice no significa que te van a obligar a abortar, sino que las mujeres van a tener otra opción. En el Ecuador, el aborto es penalizado con seis meses a dos años de cárcel. En septiembre de 2019, la Asamblea no aprobó el aborto en casos de violación, una de las mayores insistencias de ciertos colectivos. Este 8 de marzo, miles de mujeres alzaron su voz para exigir que se respeten sus derechos. Informó Valeria Navarro. ¡Gracias!